Les confieso algo Cybers, realmente pensé que este día no iba a llegar, pues hace más de dos años que vi el primer trailer o avance de No Time To Die. En lugar de llamarse Sin Tiempo Para Morir, debería mejor de llamarse Sin Tiempo Para Estrenar. ¡Hey, Cybersouls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? El día de hoy nos toca 007 No Time To Die Sin Tiempo Para Morir. Yo soy Inés y les agradezco muchísimo que ya se hayan suscrito al canal, hayan activado la campanita y, por supuesto, compartir el contenido. Esta es la vigésimo quinta película de James Bond producida por E.ON Productions. Contará con Daniel Craig en su quinta y última aparición como el agente 007. También tenemos a Raimi Malek, el ganador del Oscar, ¿se acuerdan ustedes? De Rapsodia Bohemia. Tenemos a la hermosísima Lea Seydoux como la chica Bond, acompañada también de Anita de Armas, esta cubana que, bueno, también la vimos en Blade Runner 2049. La Shanna Lynch como una nueva agente secreto, que, bueno, no les digo más, ustedes la verán en acción. En esta película, Bond ha dejado el servicio secreto atrás y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo Felix Slater de la CIA acude en busca de ayuda. La misión, rescatar a un científico ruso secuestrado. Clásica misión de agente secreto. Lo cual lo lleva de regreso a la organización criminal Spectre y a encararse con un viejo enemigo. El cual no solamente quiere que Bond quede fuera de la jugada, sino que también quiere terminar con todas las personas que él ama. Aunque, pensándolo bien, no sé si este hombre haya amado realmente a alguien. ¿No? Digo. ¿Puedo ayudarte? Sí, mi nombre es Bond. James Bond. No Time to Die es una película de Bond cumplidora, por así decirlo. La cual tiene una escena espectacular al inicio como en todas sus películas de la franquicia. Que desafortunadamente, si tú ya viste todos los trailers, la verdad es que ya te spoileaste el 50% pues de toda esta secuencia, ¿no? Y por supuesto, todo esto termina con una canción espectacular anunciando el principio de la película. En este caso, con la voz de Billie Eilish. Para los verdaderos amantes de las películas de Bond, quiero decirles que van a quedar bastante satisfechos. ¿Por qué? Porque vamos a tener los gadgets tecnológicos espectaculares que siempre vemos. Los autos increíbles de lujo con aditamentos especiales del 007. Martínez agitados, por supuesto, no revueltos. Hermosas chicas Bond como Anita de Armas y Lía Seidux. Locaciones alrededor de todo el mundo que son bastante impresionantes. Y por supuesto, todo esto acompañado de la famosa frase cliché. Bond. James Bond. Haciendo un poco de historia, recordemos que Bond nace como un personaje ficticio de la Guerra Fría. Y parece que el viejo formato que lo hizo mundialmente famoso en la década de los 60's persiste como un mito de múltiples dimensiones convertido en una de las grandes figuras seriales de la cultura de las masas. Por cierto, una curiosidad interesante es que el 5 de octubre es el Día Mundial de... Bond. James Bond. Seguramente muchos se preguntarán, si ya lo hemos visto todo en las películas del Agente 00, ¿qué es lo nuevo que nos ofrece? Sin duda, hay algunas cosas interesantes. La primera, inclusión. Ya ven que todas las películas de esta nueva generación tienen que llevar esa marca. Para empezar, un viejo o conocido de la saga se intuye o se especula que es gay. Así mismo, tenemos una nueva Agente 00 que la verdad pasa muy desapercibida sobre la trama y, bueno, pues salvo las escenas de acción, se siente muy metida con calzador, ¿no? Como que a la fuerza para satisfacer justamente a un público más diverso. Lo cual no me opongo en absoluto, pero al menos debieron darle verdadera relevancia al personaje con un guión mucho más robusto en vez de hacerla parecer simplemente otro NPC. Pero lo más interesante es que aquí viene una curiosidad bastante curiosa, valga la redundancia. Tenemos a un James Bond mucho, pero mucho más emocional, mucho más sentimental. De veras que hasta sentí raro ver a Daniel Craig hablando o haciendo un monólogo de más de tres minutos seguidos. Cuando sabemos que este personaje se basa mucho más en poses, movimientos de la cara y frases clichés de la misma saga. Realmente fue contundente verlo llorar o sentirse abatido en algunos momentos de la película. A pesar de todos estos cambios, Bond no pierde su esencia y habrá muchísimo fanservice dentro de la película para los que quieran disfrutarla. Me refiero a que veremos al famoso agente en paños menores, no desnudo, pero sí con poca ropa. Una banda sonora espectacular que mezcla canciones del pasado con las nuevas. Y un humor sarcástico un tanto para los fans de la saga sin groserías, por supuesto, cortesía del humor clásico inglés. El cual la verdad es que disfruté mucho, me reí varias veces sin la necesidad de tanta grosería como lo hace el clásico cine de comedia hollywoodense. Posiblemente sin tiempo para morir, se retrasó un poquito más porque toca un tema algo delicado. Nos habla de una especie de virus el cual se esparce en el aire y al momento de entrar en el torrente sanguíneo mata a cierta clase de población, infectándola con nanomáquinas imperceptibles. ¿Acaso esto le suena algo parecido y conspiranoico de la actualidad? Caray, para ser el gran cierre de una saga y después de cinco películas interpretadas por el británico Daniel Craig, creo que el final definitivamente no es el más satisfactorio para este agente secreto. A mí en lo particular no me convenció y me dejó un tanto insatisfecho. Otra cosa es que ni Christopher Walken ni Rami Malek lograron acercarse ni tantito al top 10 de mejores villanos de esta saga. Y francamente, hasta parece que se les ha blandó el corazón, sobre todo a este último, el cual estoy seguro pocos lo recordarán y más bien sentiremos un poquito hasta de lástima por él. Caray, yo me pregunto ¿dónde quedaron villanos como el Joker de Jack Nicholson, Tom Hardy, el increíble villano que hizo en El Renacido o el mismo Christopher Walken en la gran y aclamada película de Tarantino Bastardo sin Gloria? Para mí, posiblemente me lo suavizaron para quedar políticamente correctos y llegar a más audiencias en vez de crear polémica y darle un giro a toda la franquicia. ¿Qué sigue después de esto? La verdad es que ya prácticamente todo es posible. ¿Un James Bond afroamericano? ¿James Bond gay? ¿Posiblemente una James Bond mujer? En fin, creo que después de tantos accidentes en la producción y retrasos por la pandemia, se nota que la edición final no quedó al 100% cuajada. Creo que de toda la película, si me preguntaras qué es lo que cambiarías, sería el final para darle una nota mucho mayor. Pero bueno, este agente parece que nunca, nunca muere. Y la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Quién creen que sea él o la siguiente agente secreto para el año 2022? Hay muchos nombres por ahí que se están barajeando. Se encuentra, creo que en primer lugar, Henry Cavill, este hombre que acaba de salir de una gran franquicia que es Superman. Pero por ahí dicen que él mismo dijo que sí estaría dispuesto a aventarse otro grillete de oro y hacerla del 007. Por ahí se encuentra el afroamericano Reggae Jam Page, que también lo hemos visto en algunas series. Chris Evans, el antiguo Capitán América, que la verdad no creo que se aviente. Ryan Gosling, este actor canadiense que estuvo en Blade Runner 2049, que me gustó muchísimo su actuación y sus películas son bastante interesantes. O incluso el ya destapado por él mismo, el señor Loki, el señor de las mentiras, Tom Hiddleston, que también lo veo bastante complicado. Pero bueno, pues déjame en los comentarios la respuesta. Me encantaría saber quién crees que pudiera ser el nuevo 007 para este 2022. Yo creo que Henry Cavill tiene grandes posibilidades, pero pues lo voy a dejar hasta ahí. Mi calificación para esta película es un 65 de 100. Me hubiera gustado, de verdad, en serio, por lo menos darle un 7-0, pero creo que no llegó ni a eso. No Time to Die cumple con los estándares de James Bond tradicional, pero ni siquiera Anita de Armas, ni los laureados villanos, ni el mismísimo Daniel Craig, hacen que esta película esté entre las mejores de la franquicia. El público, sí, definitivamente la va a ir a ver por el amor que le tenemos a este agente 00, pero lo más seguro es que quede olvidada como un producto más de la saga. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. No olviden darle like ahí abajo, activar la campanita y por supuesto suscribirse ahí en el botón rojo para que les lleguen las notificaciones de próximos estrenos y videos. Recuerden que también estoy jugando videojuegos en mis redes sociales, en Facebook exactamente. Ahí estamos pues haciendo gameplays casi todos los días, así es que los invito a que se unan porque vamos a tener nuevos juegos y cosas interesantes. Y por supuesto que me sigan en las redes sociales. Allá abajo les dejo los links de Facebook, de Instagram, de Twitter y de todo ese rollo para que ustedes, bueno, pues también estén al tanto de otras cosas completamente diferentes que publico en mi vida. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo Review. Nes y nos vemos en el próximo Review.